Mucha gente piensa que las pirámides más grandes son las de Egipto o las de Totihuacán, pero en realidad estas son las más pequeñas de lo que crees, a comparación de la pirámide más grande del mundo que se encuentra en donde crees papá. Así es, en México. Pero es que, neta, escucha su historia. Y es que hay tantas cosas que descubrir en esta nación, tantos espacios que explorar, que a veces algunos sitios pasan inadvertidos y no somos capaces de percatarnos de su magnificencia. Un ejemplo claro de lo anterior está en Cholula, Puebla. Se llama Tlachihualtepec y es el basamento piramidal más grande del mundo. En serio, más grande, incluso más grande que Egipto o Ineta. Dicho monumento prehispánico cuenta con un volumen de más de 4.5 millones de metros cúbicos y no es mamada, metros cúbicos en una extensión enorme. Incluso si se compara con la pirámide de Giza en Egipto, que solo tiene 2.5 millones de metros cúbicos, esto quiere decir que Puebla, a solo unas horas de la capital mexicana, es la mayor estructura hecha por el hombre en el planeta Tierra. La historia de Tlachihualtepec, o montaña artificial, se remonta al siglo III a.C. En esta época, la pirámide fue edificada por distintas generaciones de la cultura almeca. De acuerdo a los arqueólogos, esta gran construcción era usada como un templo religioso en el que se hacían sacrificios humanos y demás rituales para rendirle pleitesía a diversas deidades. Siglos después de su fundación, la pirámide fue un espacio espiritual de otras civilizaciones y no es mamada, o sea, realmente, en algún punto esta gran estructura fue la casa de Toltecas, luego fue usada por los mexicas y que por su vasta cosmología creían que el edificio había sido erigido por un gigante. Es decir, los mexicas estaban tan fumados los güeyes, pero neta creían que venía del planeta Venus y que había construido Tlachihualtepec. Y así mismo, los aztecas consideraban a Tlachihualtepec un lugar de culto y así fue por más de mil años, pero rara y misteriosamente lo abandonaron después y los ladrillos de adobe con los que estaba construido, porque sí, Tlachihualtepec, posibilitaron que la naturaleza se apropiara del espacio y de alguna manera mágica el basamento piramidal quedaría cubierto, o sea, quedaría cubierto de árboles, vegetación, entre un chingo de madres que, bueno, ni siquiera la habían descubierto. Este velo de plantas salvó la pirámide de la masacre humana y arqueológica que suscitó en Cholula cuando en octubre de 1519 llegaron los españoles. Según crónica, los ibéricos mataron a miles de familias, demolieron las casas y distintos templos mexicas, pero cuando pasaron frente a la pirámide no la vieron. De hecho, Hernán Cortés pensó que se trataba de una montaña y neta, Tlachihualtepec quedó oculta detrás de sus vegetales, de insectos, de los árboles que crecieron del adobe y entonces, por mágico que suene, un día de 1534, los conquistadores le construyeron encima a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, a esa se llama la iglesia, una capilla de piedra hecha para que nuestros hombres ancestrales se volvieran católicos. Y es que, o sea, neta, imagínate, de por sí fue una pinche masacre cuando llegaron en 1500 los conquistadores, realmente fue una masacre lo que hicieron, de hecho, sí fue un desmadre, porque de hecho se dice que cuando llegaron a Cholula, se chingaron a casi la mitad de población en menos de media hora, de una hora o algo así, busquen bien las notas, pero algo así está. Y el punto de esto es que, ¿cómo esta edificación primero, cómo la realizaron? Es la más grande del mundo, no siendo que es de las más grandes, es la más grande del mundo. Se descubrió apenas hace poquito, porque, güey, ni siquiera saben que existía. Imagínate, pinche Hernán Cortés hizo una iglesia ahí, güey, neta, eres como de, ¿qué onda con eso? Y es que está chido porque, imagínate, Cholula, por decir, aquí en mi canto le queda como, ¿a qué será? Como a dos horas, tres horas por mucho. Y tenemos un vestigio neta apto, 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 para que todo el mundo lo conozca. De que a veces no se conoce o ni siquiera sabías de esto, es porque realmente tú, bueno, principalmente, le echan mucho impacto a lo que es Egipto, todo lo que es Giza, etcétera, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eh? Tiene muchísima, muchísima afluencia, tráfico de gente, es más llamativo. Pero realmente, date una vuelta por todo lo que pasó aquí en tus tierras, investiga lo que pasó por tu casa, porque neta, si eres mínimo del centro, del sur, un poco del norte, bueno, el norte y sur también pasaron un chingo de cosas. Ahí donde estás pisando, puede que inclusive pudo haber una batalla y tú ni siquiera sabías. Entonces, está súper chingón saber eso, conocer qué chavo hay, y pues poco más. Entonces, ahí está la pirámide más grande del mundo, Tlachihualtepec. Y, pues, está épico. Esperemos algún día ir por allá, ya teniendo más suscriptores, comprarnos un troncito y grabar ahí chido, ¿va? Pero mientras tanto, estas imágenes están impactantes y sin más que decir, recuerda darle un increíble like, comentar qué te pareció esta increíble pirámide, si ya la conocías, y así mismo suscribirte aquí a YMX Supervivencia, ya que estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. Espero todo, todo, todo tu apoyo y comparte este video si te interesó, si te ha gustado, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós, mis queridísimos Subaibors MX. Para poder ser saludado y aparecer al final de los próximos videos, sígueme en Instagram y envíame una captura mostrándome que te has suscrito a Yisus MX, mi canal secundario. Suscríbete, activa la campanita, gracias por ver este video, aquí te dejo otros dos, que estoy seguro que te encantarán. Gracias por todo el apoyo. Adiós.